Buenas noches, amos y caballeros Para mi es un placer ser el anfitrión de la noche y darles a todos ustedes la bienvenida No solo por estar aquí en frente a tantas caras conocidas Artistas, colegas, cantantes, compositores, actores ¡Fans! ¡El público! ¡Fans! 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 Pues la razón más sencilla por la cual estos premios cada vez toman más fuerza Es porque somos un país musical, netamente musical Yo sé que suena trillado, triché, lo sé, pero así es Nos encanta la música, cualquier tipo de música Disfrutamos, cantamos a pulmón herido cualquier canción Porque además tenemos una facilidad para aprendernos las letras ¿O no? ¡Ah! ¡Síganos! Nos apropiamos incluso de géneros que no propiamente nacieron aquí en nuestro país Pero que poco a poco han ido tomando la fuerza Y lo hemos apropiado en el que puede sentir la palabra Tal es el caso de la música popular Que tiene hoy grandes instrumentos y grandes denominaciones Muchas denominaciones en el diálogo La música donde hacen esto gracias al sonido de las guitarras Que viene de las montañas Del sentir de un pueblo Pero también está influenciada por la música regional mexicana Por las rancheras Por el mariachi ¿Y quién es lo que está aquí presente? Por lo menos una vez en su vida No se ha echado una buena canción ¡Esto es el maestro! ¡Fans! Me faltan horas al día Para seguirnos queriendo Apenas fue un mediodía Y hoy no se está amaneciendo Solo nuestra salud sabe Que es lo que está sucediendo Bésame así despacito Y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito Y se nos dio en el camino Tiene la feña bendita El poderoso divino ¡Esto es solo las rebocas Para romper el lleno Es una noche que trae muchas alegrías Muchas satisfacciones Mucha emoción Los premios de gente han sido creados Para galardonar A las estrellas A los grandes artistas A esos géneros musicales Más masivos Y populares De nuestro país Y si hablamos de nuestro país No podemos obviar El género que nos representa Internacionalmente Y que es nuestra bandera Donde quiera que se encuentre Ese que sale De las notas de una cordión De una caja De una guacharaca Ese que impula versos En el valle del casito pal Y a quien nos recuerda la piel de gallina Quien nos emociona Cuando interpreta versos con movimientos De esta manera Y ellos ¡Me acompaña! Hace tiempo que mi mente sentía Que es un compromiso del fondo del sol Se trataba de una melodía Con unos cuantos versos con todo el corazón Pero yo no me acuerdo todavía Y ahí fue el momento para no llegar Con unos cuantos versos con todo el corazón Con una botanilla Con una voz sentida Con una voz sentida Y ganas de llorar Con una botanilla Con una voz sentida Y ganas de llorar Y ganas de llorar Una botanilla Porque esto no escucho Unisiste emoción Y quiere reírme y quiere azlar Porque esto no escucho Y vamos a mandar Quisiera perdón para llenar el vigor, quiero morar conmigar el dolor, que salga en la presencia y me perdí. Al lado de mi hermano, ¿por qué he batallado para poder vivir? Al lado de mi hermano, ¿por qué he batallado para poder vivir? ¡Bravo! ¡Artista! ¡Mamacillas! Y en nuestro país, en este maravilloso país. En el que la música nos alegra, nos conmueve, nos inspira, nos hace sentir tantas cosas. Es inevitable que este país no sea un semillero de talento. Nuevas caras, nuevos artistas, nuevas voces y nuevas figuras nacen todos los días. Con la ilusión, con la ilusión de estar tomados en cuenta, de hacer parte de este mundo maravilloso de la música y abrirse paso en él. Y así como nacen nuevas caras, nuevas figuras, también esos géneros musicales que en algún momento pensábamos que podría ser una moda, llegaron para quedarse. Y hoy en día, nos mueven el esqueleto. Es así como la música urbana, nos alegra todo el tiempo, nos llena de alegría. No hay fiesta, concierto, bar, discoteca. Es decir, no hay premiación que no tenga su tanda de perro. Lo que es que pasa es que hay un sim aquí que le llaman Flow. Y que le llaman a todos y cada uno de nosotros. Nos ponen a bailar donde quiera que estemos. O si no, que lo diga Pablita. O que lo diga mi compadre Giovanni, que está por ahí. ¡Vamos! 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 Yo me le acerqué y volando bien. Yo fui sin trabajo, yo le dije. Yo estaba soltera, no estaba casada. Yo me importaron que me lo pasaba. Yo me le acerqué y volando bien. Y mi papá le dijo, pasé una nota loca. Y la le dijo, tranqui, que nada pasa. Pa' mí me sorprende conocerte. Pa' que no sabe todo ser los premios, mi gente. Cuida, que ya el proceso va a empezar. Te saluda, caramba, que ya estamos disparos ya. ¡Aquí no importa! ¡Aquí no importa! ¡Aquí no importa si llegaron en la cocina, en el privado, en el racho y en el tránsito. Lo que importa es que el público ya está aquí, para que le lleguemos el premio de casa. ¡Estos fueron los premios vigentes! ¡Bienvenidos! ¡Premios vigente 2013!